Sí o no. Así se llama este bloque, sí o no. Les explico, el equipo de Noticias Monumental elaboró una lista de preguntas específicas sobre proyectos que se impulsarían o que estarían de acuerdo impulsar desde la alcaldía. Únicamente se puede responder sí o no en este segundo bloque. En esta ocasión, si la respuesta es positiva, el candidato deberá decir en qué año de su gestión podría impulsar este proyecto y también el no sé es permitido. Al final del bloque, cada candidato va a tener dos minutos para argumentar sus respuestas y al minuto con 50 segundos, como lo hemos venido diciendo, va a sonar esta indicación que nos señala que faltan 10 segundos. En esta primera parte, a todos les vamos a hacer las mismas preguntas, nos van a decir sí o no y ya después les vamos a habilitar un espacio a cada uno de dos minutos para que nos argumenten alguna de sus respuestas o nos quieren argumentar todas. Vamos a iniciar este segmento con don Isai Jara del Partido Republicano Social Cristiano. Don Isai, le agradezco que en este bloque me responda rápidamente sí o no y el año en el que podría impulsar esto. Implementación de la Policía Municipal. No. Ley seca. Sí. ¿Qué año? El primer año nomás. Universalización de Internet. También, el primer año. Transformación térmica de residuos sólidos. No. Disminución de tramitología para atracción de inversiones. Por supuesto que sí, esos en los primeros días. Muchísimas gracias don Isai del Partido Republicano Social Cristiano. Vamos con don Jorge Fuentes del Partido Movimiento Libertario. Don Jorge, también le agradezco el sí o no y ya después vamos a argumentar. Don Jorge, ¿implementación de la Policía Municipal? Sí. ¿Qué año? Inmediatamente que ingresemos. ¿Ley seca? No. ¿Universalización del Internet? Sí. ¿Qué año? Segundo año, segundo periodo, segundo año. ¿Transformación térmica de residuos sólidos? No. ¿Disminución de tramitología para atracción de inversiones? Sí, de inmediato. Muchísimas gracias don Jorge Fuentes del Partido Movimiento Libertario. Vamos con don Luis Fernando Vargas del Partido Frente Amplio. Sí o no, don Luis Fernando, ¿implementación de la Policía Municipal? Sí. ¿Qué año? Segundo año. ¿Ley seca? Sí. ¿En qué año? Segundo año. ¿Universalización más bien de Internet? Sí. ¿En qué año? Primero. ¿Transformación térmica de residuos sólidos? No. ¿Disminución de tramitología para atracción de inversiones? Sí. ¿En qué año? En primero. Muchísimas gracias también a don Luis Fernando Vargas del Partido Frente Amplio. Don Ronald Díaz del Partido Restauración Nacional, también le agradezco el sí o no. ¿Implementación de la Policía Municipal? No. ¿Ley seca? Sí. ¿En qué año? Bueno, se trabajaría inmediatamente con lo que la tramitología, ¿verdad? Permita, pero inmediatamente. ¿Universalización de Internet? Claro que sí. Igual, de igual manera. Hay que trabajar desde que uno entra, pero uno entiende que hay aprobación y todas esas cosas. ¿Transformación térmica de residuos sólidos? No. ¿Y disminución de tramitología para atracción de inversiones? Definitivamente que sí, inmediatamente. Muchísimas gracias también a don Ronald Díaz del Partido Restauración Nacional. Concluimos este bloque con doña Ana Lucía Madrigal del Partido Liberación Nacional. Doña Ana Lucía, sí o no, ¿implementación de la Policía Municipal? Sí. ¿Qué año? Inmediatamente que iniciamos el periodo. ¿Ley seca? Sí. ¿En qué año? Inmediatamente que se den las actividades que lo merezcan. ¿Universalización de Internet? Sí. ¿En qué año? Segundo año. ¿Transformación térmica de residuos sólidos? No. ¿Y disminución de tramitología para atracción de inversiones? Sí. Muchísimas gracias. ¿En qué año, doña Ana Lucía? En el segundo año. Gracias a doña Ana Lucía Madrigal del Partido Liberación Nacional. Ahora sí vamos a entregarle dos minutos a cada candidato para que nos argumenten. A ver si vamos de una vez. Isaí Jara Arias. Don Isaí Jara del Partido Republicano Social Cristiano. Usted tiene dos minutos para que nos argumente las respuestas que nos acaba de brindar en el sí o no. Bien. La Policía Municipal. Totalmente de desacuerdo porque necesitamos nosotros de verdad una seguridad ciudadana. Pero yo no estoy convencido y nadie me ha convencido hasta el día de hoy que la Policía Municipal sea el ente para darle seguridad a la ciudadanía. Sí creo que a la ciudadanía hay que darle seguridad, pero hay que empoderarla a ella. Es con ella. Es con las comunidades que tenemos que trabajar. Ya hay experiencias en otros países donde la delincuencia ha sido, y la inseguridad tremenda, han habido muy buenos resultados. Y eso es lo que queremos implantar en Huicochea. Yo quiero innovar. Y en esto, todos los compañeros los escuché muy detenidamente y casi todos coinciden. Yo quiero innovación. Tenemos el derecho de soñar. Tenemos el derecho de transformar el cantón. Tenemos el derecho nosotros de ofrecerle a nuestras futuras generaciones un cantón próspero, un cantón fuerte, un cantón con seguridad, un cantón con salud, un cantón con educación. Y en ese camino es que vamos. Y la seguridad tiene, y estas cosas se logran cuando empoderamos a cada uno de los vecinos desde sus comunidades. Muchísimas gracias, don Isai Jara, del Partido Republicano Social Cristiano. Ahí le restaba un minuto, pero bueno, ustedes deciden cuánto tiempo argumentan y cuál de las respuestas que nos acaban de brindar. Vamos de una vez con el próximo candidato. Jorge Fuentes Bejarano. Don Jorge Fuentes, del Partido Movimiento Libertario. Usted también tiene dos minutos para argumentarnos las respuestas que nos acaba de brindar. Sí, gracias. En relación con la policía municipal, es necesarísimo, necesarísimo. No es ningún secreto. Ya hubo aproximadamente cinco muertes. Recordemos a un vendedor de lotería, chances, no voy a decir el nombre, por no herir susceptibilidades. Una muchacha nicaragüense también que fue, la mataron, la dieron muerte en un puesto de lotería. También un señor dueño de un bar, Bar Relax, lo mataron por valer dinero. Y también recordemos a un ex juez que fue asesinado frente a un bar, Estragosen, también en Huicochea. Y por último recordemos también la muerte de un, ¿cómo se llama?, que tiene el artículo cincuenta y cinco, un privado de libertad, que tiene un beneficio. Un beneficio fue muerto, costado este de la farmacia y Chavarria. Estas defunciones muy lamentables, si hubiéramos tenido un sistema de circuitos cerrados de televisión, tal vez se hubieran evitado, tal vez se hubieran evitado. ¿Qué es lo que nosotros pensamos implementar? Es un instrumento que le haríamos a la ley para que ella pueda actuar. Recordemos, tanto la figura, la oficial, como estos accesorios son persuasivos, son elementos persuasivos y permitirían, ¿no?, este, a lo mejor se arrepentiría el delincuente de ejecutar a estas personas en razón de que serían grabados. En cuanto a la ley seca, que yo lo hicimos, el Consejo no aprobó en algún momento la ley seca, especialmente porque es cuando más licor se vende en los supermercados, sin decir nombres, es cuando los cabretillos... Muchas gracias, don Jorge Fuentes, del Partido Movimiento Libertario, por el argumento de su respuesta. Vamos de una vez con el próximo candidato. Luis Fernando Vargas Torres. Don Luis Fernando Vargas, del Partido Frente Amplio, usted también tiene dos minutos para argumentarnos las respuestas que nos dio en su sí o no. Bueno, primero que nada, a mí me extraña que tengan tanto tiempo de estar en la municipalidad y hasta ahora se preocupan por fomentar la policía municipal. Doña Ana Lucía ha tenido seis años para hacerla, ¿por qué no lo ha hecho? Sí, me parece que venir aquí a ofrecer ahora y no haber cumplido durante todo este tiempo es muy contradictorio. Lo otro es que si nosotros creemos que la seguridad es un problema general del país, no se va a resolver solo en Goicochea, tiene que ver con un asunto estructural, tiene que ver con un asunto de fondo del país. Y lo mejor, digamos, una de nuestras propuestas es la educación, fomentar la educación, el tema de la inseguridad o de la seguridad viene, nace desde nuestras propias familias, ahí es donde debemos de impulsar valores, de impulsar educación a nuestros hijos, combatir la delincuencia efectivamente, hay que combatirla, aumentar incluso el porcentaje que se tiene presupuestado de un 1% a la seguridad pública y fortalecer con este Ministerio de Seguridad todo lo que es coordinar acciones concretas para combatir la delincuencia. Además de tomar en cuenta y muy en cuenta y organizar a las comunidades para que ese tipo de, para que haya seguridad comunitaria y se pueda de alguna manera, este, por lo menos disminuir el tema de la delincuencia y el tema de la inseguridad, que repito, no es un asunto de solamente de Goicochea, sino del país y que merece más bien una solución integral política a nivel nacional de gobierno central. Muchísimas gracias, don Luis Fernando Vargas, del partido Frente Amplio. Vamos de una vez con el próximo candidato. Ronald Díaz. Don Ronald Díaz, del partido Restauración Nacional. Usted también tiene dos minutos para argumentarnos las respuestas que nos brindó en el sí o no. Sí, con respecto a la policía municipal, definitivamente siempre se cree que para combatir el crimen lo que hay que hacer es aumentar los policías, lo cual le aumenta, hay que aumentar el presupuesto de la municipalidad y si no hay un verdadero entrenamiento de esa policía, si no hay una verdadera actitud ciudadana de ese policía, a veces más bien terminan haciéndose amigos de los delincuentes. Entonces, definitivamente no. Y también porque el tema de seguridad no es solamente aumento de policías, va ligado totalmente a los valores, va ligado al deterioro que estamos teniendo hoy en día cuando se está promoviendo tanto los derechos y sin responsabilidades. Le estamos enseñando a nuestras generaciones jóvenes que ellos son dueños de sí mismos, de que ellos pareciera como que son el centro del universo, están ir respetando a las autoridades, en las escuelas, en los colegios, están ir respetando a los padres, no tienen ningún respeto para la policía, para todo lo que es figura de autoridad y definitivamente hay que trabajar en las raíces del problema de seguridad ciudadana que tiene que ver con valores, que tienen que ver con la familia. Queremos definitivamente, en lo que se refiere a tramitología de inversión en el cantón, definitivamente nosotros sabemos que la empresa privada es la que genera empleos. Es interesante como a veces los gobiernos quieren aumentar la maquinaria estatal, pero el Estado no produce, el Estado si aumenta, si tiene más empleados, entonces hay que subir impuestos, hay que tener más plata y ¿de dónde va a salir ese dinero? De nuestros bolsillos. Sin embargo, las empresas generan capital y también generan empleo, entonces por supuesto que queremos, de una manera justa por supuesto para el empleado, ¿verdad? Porque no se debe permitir un abuso al empleado, pero sí queremos hacerlo. Muchas gracias, don Ronald Díaz del Partido de Restauración Nacional. Vamos con la última candidata. Ana Lucía Madrigal Faerrón. Doña Ana Lucía Madrigal del Partido de Liberación Nacional, usted también tiene dos minutos para argumentarnos las respuestas que nos brindó en el sí o no. Bueno, primero que decirle al candidato del Frente Amplio que, bueno, aquí venimos a hacer propuestas y a no criticar el gobierno actual que está. Y déjeme decirle que orgullosamente mi persona presentó el proyecto de policía municipal al Consejo Municipal, lamentablemente pues no hubo ese consenso de aprobación, pero sí está presentado ante el Consejo Municipal y aquí tenemos dos señores regidores que pueden dar fe de eso. Lógicamente que sí estoy muy de acuerdo en la policía municipal con el intento que hicimos en mi periodo también, lastimosamente no se da, pero sí vamos a seguir porque es de suma interés en el Cantón de Gocochéa, la policía municipal, para poder atacar la delincuencia que hay, secuestros, y como bien lo decía don Jorge Fuentes, los asesinatos que han habido. Para mí es muy importante la seguridad en el Cantón de todos y todas los habitantes. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo de la ley seca que también, incluso en ese momento, está en la corriente del Consejo Municipal para esas votaciones del 7 de febrero, para que se aplique la ley seca y hoy todavía no hemos tenido respuesta del Consejo Municipal, pero sí estoy muy de acuerdo porque se mantiene el orden público y así minimizamos lo que es la violencia doméstica, evitando que se esté vendiendo licor en el Cantón. La universalidad de Internet, sí, claro que sí, la tecnología ya es una necesidad, tanto para jóvenes, niños, adultos, y en todas las instituciones públicas, empresas privadas, y en la transformación térmica, no, porque ya eso sería contaminación, nosotros vamos por una Gocochéa verde. Muchísimas gracias, doña Ana Lucía Madrigal, del Partido de Liberación Nacional, 11 de la mañana con 45 minutos.